Si enguany fas 18 años, tens los 400 euros del Bocultura Jove. 400 euros para ópera, teatro, cinema, museos, libros, prensa, concerts, danza, música, películas y series online, videojocs. A los 400 euros le puedes traer mucho de su. Aconseguéis el teu Bocultura a BoculturaJove.com.es Ministerio de Cultura y Esports. Gobierno de España.